Vamos a contactar directamente con don Gabriel Alagojo. Buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenos amigos. Un saludo para todos. Don Gabriel, le vamos a poner un vídeo de un artista argentino que le quiere denunciar a usted porque le ha identificado. Porque este señor publica un vídeo, hace una burla de las manifestaciones de los patriotas y dice que usted le identifica y luego le dice que le va a denunciar. Vamos a ver el vídeo y a continuación lo hablamos. ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Van! Acá estamos todos los fachas, todos los ultras. ¡Viva España! Que no se enteren que soy argentino porque me matan. Voy a poner cara de facha, de ignorante y de derecha. Aquí estamos con mi gente. ¡Viva España! ¡Viva España! Madre mía, no voy a decir nada por cómo están las cosas. Pero este señor, ¿quién es, señor Araujo? ¿Quién es y qué hizo usted para que este señor le quiera denunciar? Bueno, este vídeo tiene ya algunos meses. Este señor se llama Aníbal Martín, Germasón y Molina. Y, bueno, es un señor que, bueno, fue conocido por una serie en Escal Televista, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama la serie esta, pero vamos que él se define como un gran showman, dramaturgo, director y productor. Y, bueno, lo que se equivoca ahí, evidentemente, es que nadie le va a recriminar allí por ser argentino, porque yo soy uruguayo y estuve también en esas manifestaciones acompañando. Y a mí, en la vida, se me va a pasar por la cabeza de ir a otra manifestación, de otra ideología, a ir a burlarme de ellos ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, que realmente ha sido muy desafortunado este vídeo de esta persona, que además yo le identifico porque me piden identificarle. Y además se tarda 30 segundos porque realmente es una persona que tiene su imagen en varias webs, en las redes, en fin, no hay ningún mérito. Vamos, es una cosa que puede haber conseguido cualquiera. Simplemente alguien, un tuitero que compartió el vídeo, que me, bueno, que me conoce, me ha compartido el vídeo. Y, bueno, fue muy sencillo. Vamos, en 30 segundos, ¿no? Con técnicas of sync, que se llama, que son herramientas que solamente con subir un fotograma, pues ya se hace un reconocimiento facial y se busca. Y, bueno, incluso con una búsqueda, incluso inversa, que se llama. Es muy sencillo dar con las fuentes, ¿no? Y, bueno, este señor además juega el despiste porque en las redes está como Aníbal Geruazón y él se llama Martín, por otro lado. Entonces tiene la web como Martín y en las redes como Aníbal, como si fueran dos personas diferentes, pero en realidad es la misma persona, ¿no? Y, bueno, parece que se ha cabreado por esto de que yo la he identificado, pero no entiendo por qué. Porque si uno cuelga este vídeo, este vídeo lo ha colgado el mismo en TikTok, en una cuenta también que no está su nombre, Pope Francis llama, como el Papa Francisco, una cosa así. Esa cuenta, bueno, que tiene muy poquita visita realmente, tiene que son 20 o 30 seguidores y en Twitter tiene 17, así que le estamos haciendo el favor porque este vídeo que he publicado hoy, pues ya lleva casi 200.000 reproducciones y la otra vez que se habían reproducido, pues también otro medio millón. O sea que, bueno, le estamos haciendo el favor. No obstante... Hagámosle más favores. ¿Está esta señora representando alguna obra de teatro o algo aquí en Madrid? Sí, sí, pero bueno, no quiero decirlo para que la gente lo busque, ¿no? Para no poner más el foco porque tampoco queremos que haya ningún tipo de represalia ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, lo que tendría esta persona realmente que entender es, primero, si se va a un país se tiene que respetar a las personas y no decir España, España en plan tomando el pelo porque nadie va a Argentina y dice Argentina, Argentina. O sea, nadie va a ridiculizar a ningún país, nadie se le va a ocurrir eso máximo cuando está viviendo aquí y está huyendo de un régimen por el cual ahora quiere traerlo aquí a España. Es que es realmente absurdo completamente, no tiene ni pies ni cabeza la actitud de este actor y dramaturgo porque si sale huyendo de Argentina de la miseria y quiere traer un régimen o defiende un régimen que va a traer la misma miseria en España, pues no tiene ningún sentido, ¿no?, su posicionamiento. Pues señor Araujo, ya nos irá hablando de esa supuesta denuncia porque le ha amenazado con denunciarle precisamente por esto y seguiremos informando. Como siempre, un placer tenerle aquí.